El tercer festival de café, chocolate y pan de muerto 2018 ha llegado. Se trata de la más grande variedad gastronómica, que si rica es, pica y pica a la vez. Originalmente el festival inició en julio de, bueno hace tres años, empezó como de café, chocolate y otras delicias. Aumentamos lo de otras delicias porque metimos otro tipo de propuestas, productos gourmet, quesos, o sea muchas cosas que no eran ni café ni chocolate obviamente para darle variedad. Entonces eso lo hacemos en julio de cada año y luego ya surgió la idea de cambiarlo de las delicias por el pan de muerto para irlo adaptando a la temporada. Es una fiesta de sabores, olores y colores, de tradiciones y bendiciones, para celebrar a la Catrina, que aunque se ponga digna, bien que le empina. Habrá alrededor de 110 expositores que darán muestra de su talento en la panadería artesanal y tú deberás averiguar cuál es el tradicional. De hecho yo creo que van a ser más, lo que pasa es que abrimos un área ya posteriormente porque hay mucha demanda, mucho productor que quiere participar. Como estos eventos no hay mucha oferta en la ciudad, o sea se hacen muchos festivales de edad de muertos pero no dedicados específicamente a lo gastronómico, sino como cuando todos van a lo artístico o a las talleres o cosas que se ofrendan. Entonces yo creo que sí vamos a rondar como por los 110 expositores, entre café, chocolate, pan de muerto, hay repostería, hay también productos oaxaqueños. Cubiertos de azúcar, naranja y azar encontrarás y de pulque, chayote y camote también comerás. El pan de muerto no nada más es como el clásico que conocemos, el azucaradito y ya, sino muchos de ellos tratan de buscarle variedad y meterle por ejemplo rellenos, hay unos que traen rellenos de dulce de calabaza, otros traen rellenos de arroz con leche, otro es pan de muerto, es pan de pulque, pero pues obviamente con la forma de pan de muerto. Hay panes cubiertos, o sea hay de todo, hay dulces y salados. La tercera edición del festival traerá además chocolate y café de diferentes regiones del país para que tu gusto y nariz disfruten de este matiz. Y bueno la idea es esa, es convocar principalmente gente que trabaje con el chocolate, con el cacao desde sus inicios como lo elaboran, muchos son productores, otros compran el producto, el cacao y ya lo trabajan. Y también vienen productores de café, lo padre es que vienen como de distintas regiones del país, entonces pues obviamente el café de Chiapas no es el mismo café de Oaxaca, no tiene el mismo sabor del de Puebla, entonces eso está, es lo padre darle a la gente toda la variedad de todos. Y ya que hablamos de comida y bebida, que venga la Catrina, china y fina y también ambientalina. Los expositores traen vasos de materiales reciclables como maíz y todo eso que se está usando, pero también invitamos al público a que traigan sus propias tazas, a que traigan sus termos, si se puede sus platos y sus cubiertos pues también estaría padrísimo. El tercer festival de café, chocolate y pan de muerto se llevará a cabo cerca del puerto, allá donde el muerto, del primero al cuatro de noviembre. La cita es en el Centro Cultural Veracruzano, donde se espera a todos los sanos, vivos, altivos, cautivos y nativos. Con información de Araceli Rivera, imágenes de Mara Martínez, Notimex.